No me suelten, no me suelten Un mujeriego sin reparos sufrirá un peculiar accidente ¿Qué es esto? Ahora su alma se transportará en el tiempo Espera, ¿no estoy soñando? Para convertirse en la reina de un imperio De hecho soy un hombre Mr. Queen, estreno domingo 7 de agosto a las 2 de la tarde Solo por Wilax